Los trabajos de reparcheos que se vienen adelantando en Barranca Bermeja han generado la inconformidad entre la comunidad, quien asegura que estos, además de dar un mal aspecto a la ciudad, también serían una de las causas para que se presenten accidentes. Qué tristeza la capital petrolera de Colombia, vea, los reparches que le hacen a la 28, a la entrada de la capital petrolera de Colombia, la despena, hombre, señores de la alcaldía, de infraestructura. Parece que alguna hora de la madrugada o de la noche pudieron hacer los reparcheos que tanto han prometido y que siempre nos han incumplido. Por eso era lo que yo le quería manifestar a usted. Parece que lo hicieron ahí a las carreras, pero bueno, por lo menos taparon todos los rotos y los huecos que hay sobre todo en la salida y en la entrada de Barranca. Frente a esos trabajos que se adelantan en algunos sectores de Barranca Bermeja y ante las denuncias y quejas de la comunidad, el alcalde encargado, Fernando Andrade, se pronunció. Pero nosotros trabajamos en el día de ayer tapando unos huecos y en unos próximos días van a mirar la capa de asfalto que va a tener sobre la parte superficial. Lo que hizo ayer fue un trabajo nada más para mejorarle precisamente el ingreso a los ciclistas, que ayudó muchísimo. La federación nos lo manifestó y nos dio las gracias con respecto a ese tema. Asimismo, la comunidad espera que otros sectores de la ciudad donde las vías están en mal estado también sean tenidas en cuenta.